El ayuno intermitente protege la salud del corazón. Realmente el ayuno intermitente realizado como tal facilita el funcionamiento de la salud del corazón y mejora también el riesgo cardiovascular. Se ha demostrado a través de cardiólogos investigadores del Instituto del Corazón de Centro Médico Intermountain que el ayuno es bueno para la salud del corazón, además mejora la supervivencia de la isquemia miocárdica. Estos periodos ayudan a controlar la presión arterial y también a reducir los procesos inflamatorios. Así como que disminuyen a su vez la producción de radicales libres que son los que producen el estrés oxidativo. Degenerador de células, todo esto causa el envejecimiento celular prematuro. Por otro lado, el ayuno podría disminuir el riesgo de enfermedades en las arterias coronarias y contribuye a la reducción de los triglicéridos en las personas. Gracias. 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 Gracias.